¡Suscríbete! ¿Estás ayudando? ¿Estás ayudando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay Jaden, ven! ¡Suscríbete! ¿Dónde quedó? ¡Ven! ¡Lafió lo que quería! ¡Au! ¡Au! ¡Laf! ¿Vale puedes? ¡Una, dos, tres! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to your grandpa! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Sopla la velita! ¡I'm going to try! ¡Carma! ¡Carma! ¡Yay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He's turning 50! ¡He's turning 50! ¡He's turning 50! ¡Fifty! ¡Así me se corta el pastel! ¡Fifty! ¡Fifty! ¡You know it! ¡Twenty-five! ¡Twenty-five times two! ¡Yay! ¡Twenty-five!